El contrato del Partido Popular y de Pablo Casado está centrado y basado en la libertad. Nadie duda de que Pablo Casado va a defender como un accidente es la igualdad de todos los españoles y la soberanía nacional. Eso está ahí y es evidente. Pero además Casado ha demostrado que tiene un proyecto económico basado y centrado en la bajada de impuestos, la creación de empleo y el crecimiento económico. Pero también tiene un proyecto claro desde el punto de vista educativo, sanitario, turístico. Por ejemplo, si hablamos con respecto a la provincia de Málaga, por lo cual un proyecto basado en la libertad. Y si entramos en Málaga en concreto, el Acuerdo por Málaga, del que no me he cansado de hablar en esta campaña electoral. Progreso económico, justicia social, convivencia, democrática y higiene y reje de la fe. Basada en la libertad y en la igualdad de todos los españoles, en consecuencia, por lo que está hermano de otras revistas, y profundamente modernas, en consecuencia, que no te ha que estar mirando lo que me ha hecho en este año pasado, hablando del aborto en Franco durante toda la campaña. Sobre todo, un país de igualdad, es decir, el acceso a los servicios públicos de realidad es una de las líneas troncales, es el único que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos, de rescate de las familias, y por ello la necesidad de abordar un empleo digno de calidad, de acabar con la precariedad y reindustrializar el país. Y luego dos líneas fundamentales, acabar con la guerra de las violencias machistas, y abordar la lucha contra el cambio climático como una de las patas fundamentales que queremos tener en el futuro, en un país donde además nos va a afectar especialmente y va a comprometer, por ejemplo, en el caso de Managa, el futuro de la República.